Hola, como embajadora de experiencia en mercadeo corporativo, mi compromiso ha sido acompañar y apoyar la experiencia desde la gestión de encuestas de satisfacción y gestión de quejas y reclamos, para que la experiencia de los clientes con nuestra compañía sea la mejor. La Gerencia de Comunicaciones y Mercadeo con Transparencia y Confianza desarrolla campañas de marketing personalizadas para analizar la retroalimentación de nuestros clientes y así mejorar nuestros servicios y productos, elevando su experiencia. ¿Sabías que en el Contact Center se generan aproximadamente 10.000 interacciones mensuales? Nuestros clientes pueden comprar y obtener información o asesoría en cuestión de minutos. Acá monitoreamos y controlamos la calidad de las interacciones con nuestros clientes mediante grabaciones y revisiones periódicas para garantizar la fidelización y retención de los niños. También utilizamos la atención y asesoría comercial, haciendo que las ventas y el servicio potencien el presupuesto de nuestra compañía y la experiencia del cliente. Buscamos fortalecer nuestra marca, mejorar la eficiencia operativa, la satisfacción del cliente y la competitividad de G-Colza en el mercado colombiano. Juntos generando valor, juntos construyendo experiencia.